Bueno, pues hemos llegado al final de la serie y hemos decidido cerrarla este año con algo especial. Esta serie se llama Los límites de la física fundamental y, como habéis podido comprobar a lo largo de todas las charlas, hay dos clases de límites. Están los límites del conocimiento y están los límites de la imaginación. En la charla anterior habéis visto mucho sobre los límites de la imaginación y la diferencia entre ambos depende del momento histórico y quien pone la diferencia entre el límite del conocimiento y la imaginación son los físicos experimentales. Los físicos experimentales son parecidos a los físicos teóricos, visten igual, tienen la misma pinta, pero no os engañéis, son un tipo de animales totalmente diferentes. Por ejemplo, los físicos experimentales están todo el trato soñando con mostrar que los teóricos no decimos más que tonterías, que todas estas cosas que imaginamos en realidad no son correctas. Y en sus más secretos sueños lo que desean es encontrar algo que ningún teórico ha imaginado. Y eso a veces ocurre. A veces ocurre y es un gran momento para la física. Y, bueno, es muy importante que acabemos esta serie con una charla de física experimental porque este es un momento histórico importante porque, claro, si hablamos de física fundamental, ya habéis visto que la física fundamental es lo más extremo que hay en física, y entonces la parte experimental tendría que ser también lo más extremo. Y, efectivamente, estamos hablando de experimentos absolutamente increíbles. Y digamos que son experimentos que solo se pueden hacer una vez cada 30 años, digamos, o 40, como vais a ver en la charla que sigue ahora. Y estamos en mitad de ese momento. Estamos en un momento en el que todos estamos un poco en vilo, esperando a ver qué sale de esta máquina increíble que hay en Ginebra, el LHC. Y se puede decir que, bien, los problemas de la teoría de cuerdas estarán ahí dentro de 10 años todavía, muchos de ellos. Pero lo que está claro es que habrá un antes y un después del LHC. Entonces, para que tengáis una visión de qué es lo que está pasando en el LHC, un poquito de forma caliente, tenemos con nosotros a Pablo García Vía, del CIEMAT. El CIEMAT es uno de los principales… Bueno, el CIEMAT en realidad son unas siglas que nunca me acuerdo qué quieren decir. O sea, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas o algo así. Pero para nosotros lo importante es que el principal grupo de físicos de altas energías experimentales español trabaja del CIEMAT. Es un grupo que tiene una larga historia de vinculación con los principales laboratorios europeos en física de partículas, incluido sobre todo el CERN. Y lo que tenemos aquí hoy es a Pablo, que es amigo nuestro y además es uno de los cazadores del HICS. Es uno de los tipos que realmente tiene la pistola humeante de haber abatido el HICS. Y lo que queremos que nos diga hoy es cómo están preparando las armas para la caza mayor que están seguramente buscando durante los próximos meses. ¿Se oye bien? Un profesor nuestro de la Universidad Autónoma, en tercero de carrera, cuando le cambiaron el nombre al CIEMAT, que antes era Junta de Energía Nuclear, e intentó decirnos en clase qué significaba, se le trabó la lengua y dijo yo creo que han consultado a Forges para ponerle el nombre a este centro. Era José Luis Sánchez Gómez, que nos daba ecuaciones en derivadas parciales. Es increíble el trabajo duro que hace uno para prepararse una charla canónica y ya empieza improvisando desde el primer minuto. Lo primero que yo quería hacer era dar las gracias a los colegas del IFT, que aunque los teóricos piensen lo contrario, los experimentales los tenemos idolatrados. Y sabemos antes de empezar el trabajo que es imposible encontrar nada que no haya pensado a algún teórico, por insólito que pueda parecer. Entonces, para mí es un honor que cuenten conmigo para este tipo de charlas y otras, y es un poco incluso más emotivo si tiene lugar en un foro como este, en la residencia de estudiantes, y más en un año como este, cien años después de instalarse en su sede definitiva, que es esta. Había hecho algo que nunca había hecho previamente, que es escribir la conferencia, la podría leer incluso, y no lo voy a hacer, pero como pienso que en la investigación científica cualidades importantes de la persona son la ilusión, la motivación y la imaginación, y eso se encuentra fundamentalmente en la gente joven, pues me gustaría pedirle a una persona joven que tiene vocación científica que me haga el favor de leer por mí la introducción a esta charla. Invito a Almudena que me haga ese favor. El final de uno de los ciclos vitales de las estrellas está marcado por el colapso gravitacional, cuando el combustible nuclear se agota y la presión de la radiación no es capaz de soportar el peso del gas. En estrellas muy masivas, la energía del colapso inicia violentas reacciones nucleares que dan lugar a las conocidas explosiones supernova. La onda de choque de estas explosiones es capaz de acelerar protones del entorno de la estrella a velocidades próximas a la de la luz. Estos protones atraviesan distancias astronómicas hasta colisionar con los núcleos atómicos de la atmósfera terrestre, produciendo interacciones millones de veces más energéticas que las de LHC. Si pudiéramos ver estos rayos cósmicos, el espectáculo sería majestuoso. Miles de partículas relativistas surcando el cielo, como si de unos fuegos artificiales cuánticos se tratara. Sería cautivador y aterrador al mismo tiempo. Lo que acabo de describir resume la belleza de la física de partículas experimental. Conecta el universo macroscópico con el mundo subatómico. Y os preguntaréis, si la energía de LHC es tan pequeña en comparación con estos procesos, ¿por qué estamos tan orgullosos de él? Sencillamente porque es una máquina construida por el ser humano para adquirir conocimiento, para saber de qué estamos hechos, de dónde viene nuestra materia prima, el propio universo, cuál es su destino último. Satisface nuestra ansia de saber, razón por la que estéis aquí un viernes a las 8 de la tarde. Muchas gracias. Sin duda mucho mejor que si lo hubiera leído yo, o si hubiera intentado, por el hecho de no leer, improvisar, que me habría salido una cosa horrorosa. Yo en esta charla pretendo dar, más que dar respuestas, abrir algunas ventanas y algunas claves de lo que puede ser el futuro de la física de partículas. Mi charla es más breve que la de Ángel, es más sencilla, y además como era previsible, él ha pisado la mitad de mi charla, porque ha explicado perfectamente el modelo estándar a la escala electrodébil, que es la escala de la masa del Higgs, y a la escala de Planck, que es la escala de las supercuerdas. O sea que yo en realidad podría irme directamente a las últimas tres transparencias y luego podríamos irnos a tomar un vino a la Casa de Aragón, que es un sitio donde se toman unas tapas que están francamente buenas. Bueno, después de esta introducción poética de Almudena voy a hacer una transición ya dura a la ciencia. Nos ha llevado unos pocos miles de años pasar de intentar mantener las ascuas de un fuego encendidas a teorías como la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Entonces, si me enseño a la relatividad especial y a la mecánica cuántica, estas dos teorías juntas, como bien ha dicho Ángel, aunadas en el modelo estándar, dan cuenta de la práctica totalidad de lo que hasta hace poco pensábamos que era lo único que había en el universo, que es el universo visible, aunque ahora sabemos que no es así. En definitiva, el modelo estándar lo que dice es que en el universo hay materia. La materia esencialmente está formada por parejas de partículas. Y esto es así, voy a insistir un poco en ello porque son las claves también de la nueva física. A la naturaleza y al modelo estándar les encanta la simetría. ¿De acuerdo? Entonces, las cosas que aparecen con una cierta simetría no son por azar. Por ejemplo, tenemos partículas que van en parejas, como los quarks, up y down, que forman los protones y los neutrones de los núcleos atómicos. Y tenemos, se llaman los quarks, y luego tenemos los leptones, como el electrón, que conocemos porque están las órbitas de los átomos, y los orbitales luego pues terminan dando forma a la estructura que podemos llamar entre comillas superior de la materia, a lo que todos conocemos. Y también tenemos ahí a los neutrinos. Los neutrinos son imprescindibles actores en la fusión nuclear de las estrellas, por ejemplo, y en estos procesos, además de producirse cantidades ingentes de luz y calor, de la que nos beneficiamos, también se sintetizan los elementos pesados hasta el hierro, y bueno, gracias a ello estamos aquí nosotros. Estas partículas interaccionan de diferentes maneras, como ya sabemos todos, a través bien del campo electromagnético, o la interacción nuclear fuerte, o la nuclear débil, y no voy a hacer más énfasis del que ya ha hecho Ángel en que la gravedad no está en el modelo estándar. Desde un punto de vista más fundamental, las partículas interaccionan entre sí a través de los campos cuánticos, que podemos concebir como una especie de mar de partículas virtuales, bosones, y la facilidad o dificultad que las partículas elementales tienen para absorber o emitir estas partículas virtuales, está relacionada con unas cantidades que llamamos la carga, cada campo tiene su carga. Entonces, concretamente, el campo electromagnético tiene asociada la carga eléctrica, el campo fuerte tiene asociada la carga de color o el color a secas, y el campo débil tiene asociada la carga débil, que técnicamente se llama hipercarga débil, que es un nombre horroroso. La base de esta teoría del modelo estándar, de nuevo, son las simetrías internas de esta estructura de campos y de materias, en la que, por supuesto, no voy a entrar en los detalles. Ocurre que, a menudo, cuando las simetrías se rompen, se manifiestan de diferentes formas, y una forma frecuente de percatarnos de que una simetría no es exacta o está rota, es a través de la masa. No es que la masa provoque la rotura, quizá a veces sí, a veces no, pero es una forma de percibirlo. Y, de hecho, por eso no introduce el campo de Higgs. El campo de Higgs permite tener contento al modelo estándar con una serie de simetrías, alguna de ellas rota, y preservando la estructura global simétrica del modelo estándar. Insisto mucho en esto porque la belleza del modelo estándar radica precisamente en eso, en que se basan simetrías fundamentales de la naturaleza, de las que ha hablado Ángel de una forma muy elegante. En teoría de supercuerdas es increíble con qué fluidez en el modelo estándar de estas ideas que, como Pepe diría, parecen alocadas. El bosón de Higgs, que no es el campo de Higgs, son excitaciones de este campo escalar y también tiene masa. Otra cosa muy importante desde el punto de vista, no ya teórico, sino experimental, es que esta teoría, bueno, llamamos modelo, pero es una teoría, el modelo estándar, que tiene pocos parámetros, pero tiene un gran poder predictivo. Uno puede hacer cálculos en mecánica cuántica, teoría cuántica de campos, con una enorme precisión. Y claro, como tenemos simetrías, quiere decir que tenemos cantidades conservadas. Y si tenemos cantidades conservadas, quiere decir que tenemos observables. Y eso es lo que utilizamos los experimentales para poner a prueba el modelo estándar y comprobar si realmente es roca sólida o no lo es. Y un ejemplo poco habitual ante el público de la facilidad, bueno, no facilidad, digamos, de la precisión con la que podemos calcular cosas en el modelo estándar y lo duro que nos lo ponen los teóricos para hacer nuestras medidas es cuando queremos estudiar el momento dipolar magnético anómalo de leptones, como el electrón o el muon. Las partículas tienen momento magnético, porque tienen spin, eso lo ha contado Ángel hace un rato. Y bueno, hay una serie de correcciones cuánticas, más bien complejas, que inducen una corrección a ese momento magnético. Cuando uno lo calcula para electrones en el modelo estándar, se puede calcular con mucha precisión analíticamente y cuando tenemos que medirlo en multitud de experimentos, pues obtenemos un valor que no hace falta que leáis en detalle. Importa ver el número de cifras que tiene y las cifras del final. Las dos cifras del final son el error experimental en ese número. Es decir, que tiene una precisión de 1 sobre 1.000 millones. Yo, cuando doy charlas en los institutos y dicen que todo esto es muy etéreo de la física de partículas, los animo a que me digan alguna medida macroscópica que tenga un nivel de precisión similar a lo que tenemos en física de partículas. Por supuesto, es incomparable. El acuerdo de esta medida con la teoría, o de la teoría con esta medida, QED es la parte del ultramanetismo del modelo estándar, es de más de 10 dígitos significativos. Esto es una demostración clara, tanto de la fuerza del modelo estándar, de la mecánica cuántica, como del poder de la física experimental. También podemos hacer lo mismo para los muones. Pero los muones tienen un pequeño problema y es que son un poco más masivos que los electrones. Son sus hermanos pesados, ¿de acuerdo? La masa que es 200 veces mayor. Y eso hace que cuando uno calcula esas correcciones cuánticas, deja sitio para que haya partículas virtuales, como aquellas de los bosones de los campos, que puedan influir en el cálculo. De modo que si uno se restringe simplemente a las partículas que conocemos, obtendría un valor. Pero si hay partículas que no hemos descubierto, pero que de forma virtual, por efectos cuánticos aparecen ahí, modificarían ese valor. Y esa es una de las formas habituales que tenemos de buscar nueva física, tanto en el HC como en cualquier otro experimento. Hacemos medidas con mucha precisión. En este caso la precisión es menor que en el caso del electrón, porque en vez de utilizar experimentos de física atómica o molecular con orbitales, que son altamente precisos, tenemos que utilizar colisionadores, pues como LED, y otros, y utilizar reacciones con muon más, muon menos, e intentar medir este tipo de cosas que no es fácil. Luego hay experimentos específicos que intentan medir a muon con otras técnicas, y se consigue una precisión, una precisión de 10 a la menos 6. Dices, bueno, nos has contado lo mismo dos veces. La verdad es que no. Porque claro, no siempre las cosas son como uno cree. Esta medida discrepa del modelo estándar en 3,4 sigmas. ¿Qué quiere decir eso? 3,4 desviaciones estándar. Quiere decir que el nivel de... Voy a deciros la misma cosa de dos formas y va a ser incomprensible de las dos. Esto quiere decir que, esencialmente, si la medida es lo que es, la probabilidad de que el número sea mayor de lo que nos ha salido a nosotros, es menor de 1 sobre un millón. ¿De acuerdo? Quiere decir que es altamente improbable que una fluctuación estadística haya dado lugar a ese número experimental. Quiere decir que tiene un ingrediente que aparece en el experimento, en la realidad, que no está en la teoría. Y pueden ser simplemente esas correcciones cuánticas de partículas que pueden estar relacionadas o no con supersimetría, Dios mío, perdón, o con otros modelos. A veces pasan cosas inesperadas en la vida real. Y uno reacciona. Otro ejemplo. Otro ejemplo del tipo de test que llevamos sobre el modelo estándar está relacionado con el campo de Higgs. Y aunque la idea original era no hablar mucho del bosón de Higgs, de ahí el título, más allá del Higgs, es imposible hablar del AHC y no hablar del Higgs. Antes de descubrir el bosón, por supuesto, encontrar el Higgs era nueva física. Pero de esto hace ya tres años y pico. Y lo que hacemos ahora es física de precisión, medidas de precisión en el sector del Higgs. Hacemos ahora con el Higgs lo que hicimos durante años en LEP con el Z y el W, que es medir sus propiedades. Y una de las propiedades características del modelo de Higgs, tal como está en el modelo estándar, es que la masa de las partículas viene determinada por la fuerza con la que éstas se acoplan al campo de Higgs. Es como si tuvieran una carga, igual está la carga eléctrica, está la carga con la que se acoplan al campo de Higgs. No se llama carga, la llamamos acoplo directamente. Bueno, pues, si el campo de Higgs es como dijeron Higgs, Engler, Browd y otros cuantos más, Kiebel, Hagen, Uralnik, tiene que haber una relación lineal entre la masa de las partículas que está puesto en el eje X y esa constante de acoplo de las partículas con el campo de Higgs. Y bueno, pues para alguien que sabe lo que está viendo, este gráfico es sobrecogedor, porque ve, por supuesto las escalas están logarítmicas, entonces parece que es un poco desvirtuado, pero uno ve que en tres órdenes de magnitud, y aquí prácticamente en cuatro órdenes de magnitud, hay una relación lineal muy evidente entre la masa de las partículas y sus acoplos al bosón de Higgs. Aquí uno ve los muones, que es el más ligero que hemos podido medir, con una barra muy grande de error, porque la cantidad de veces que un bosón de Higgs se desintegra en mu más o mu menos es insignificante. Esto es una medida de última hora altamente sorprendente. También tenemos la medida de los acoplos del Higgs al Tau, que es otro hermano gordo del electrón y del muón, al Cuart B, y a los bosones vectoriales, al W, al Z y al top. Por supuesto las medidas al W y al Z son las más precisas. Y aquí tenemos, no es un ajuste, sino que es la predicción del modelo estándar. Y aquí uno puede alegrarse o no, según la perspectiva que tenga de futuro. Si uno quiere ver que hay un acuerdo perfecto, puede alegrarse. Los higgs experimentales que estamos siempre buscando en las vueltas a las cosas, queremos ver que este déficit del muón, y del Tau, y del B, y del top, es significativo. Y queremos pensar que es así, porque quiere decir que queda sitio nuevo, para sitio, para nueva física. Pero claro, lo hemos oído anteriormente, y yo también lo he dicho, que el modelo estándar es satisfactorio, explica una gran cantidad de fenómenos, en muchísimos órdenes de magnitud, entonces desde cierto punto de vista uno podría decir que a estas escalas de energía no tenemos nada más que hacer en el modelo estándar. Está todo hecho, cerramos la máquina, y nos vamos a casa. Pues el resto de la charla es esencialmente para convencer de que no es así, de que hay más física por conocer que de la física conocida. Por supuesto, en el ámbito teórico ha estado claro en las conferencias de estos días, y en el experimental voy a intentar dejarlo claro. Una de las primeras mentiras a medias que os he dicho, pero que lo anticipó Ángel, es que había una familia de quarks y una de leptones, ya sabéis que no, las teorías de cuerdas nos dicen que tiene que haber varias, y es importante que haya varias por otras razones que contaré ahora. De hecho hay tres familias, tenemos una pareja de quarks up and down, el quark C y S, y el top y el bottom. Y luego tenemos los leptones, el electrón, y ya he hablado del muón, y ya he hablado del tau, con sus correspondientes neutrinos que llevan su etiqueta ahí asociada. Es importante, porque esto viene dado por una de las simetrías fundamentales de la naturaleza. Tenemos tres familias, y aunque en teorías de cuerdas uno encuentra justificación razonable de que tiene que haber más de una, no sabemos por qué hay tres exactamente. Sabemos que hay tres porque lo medimos en LED con muchísima precisión, pero no sabemos cuál es la razón fundamental. Algo también que llama la atención es que dices, bueno, yo puedo tener tres familias, pero puede haber algún tipo de lógica razonable en las masas de las partículas. Puedo pensar que son proporcionales, puedo pensar que unas son el doble que las otras, o un factor 10 que las anteriores. Bueno, pues la jerarquía de masas en este tipo de, digamos, en el sector fermiónico del modelo estándar, es uno de los grandes dilemas en la física de partículas. Porque el quark top, por ejemplo, tiene una masa que es 70.000 veces superior que la del quark up, que es el más ligero. Y el leptón tau tiene una masa que es 3.500 veces superior que el electrón, que es el leptón más ligero. O sea, que si hago las cuentas, el top tiene una masa 350.000 veces más grande que el electrón. Y si esto parece catastrófico y difícil de entender, de entender que sea algo razonable, que pueda venir de primeros principios, lo más sorprendente es que las masas de los neutrinos, sabemos que son como mucho una millonésima parte de la masa del electrón. Sabemos que tienen masa y que es muy pequeña, aunque no sabemos el valor exacto. Resolver este tipo de preguntas requiere hacer experimentos como los del HC y otros de los que yo seguramente no voy a hablar. Hay otra cuestión que está relacionada con física más allá del modelo estándar, y es el hecho de por qué nuestro universo está compuesto de materia y no de antimateria. Una de las cosas que me he saltado previamente es que todas esas partículas de las que he hablado vienen como en dos sabores. Existen sabores de materia y antimateria. Y el modelo estándar acomoda las dos al mismo nivel. ¿De acuerdo? De hecho, es arbitrario decir cuál es materia y cuál es antimateria. Entonces, también cuando los estudiantes preguntan cómo sería un mundo de antimateria, les lanzo el reto y digo bueno, es que a lo mejor vivimos en un mundo de antimateria. Y los del otro universo son los que viven en el de materia de verdad. No hay ninguna diferencia a priori. ¿De acuerdo? Aunque hay medidas experimentales, concretamente del CERN, que apoyan que la materia, al menos macroscópica, se comporta de la misma manera. Bueno, pues uno tiene motivos para pensar que si la materia y la antimateria se comportan de la misma forma, ¿por qué queda materia en el universo? Al origen del universo, bastante después de la inflación, pensamos que el universo tuvo una fase, sin entrar en los detalles, gore, de ser un mar de radiación caliente, se expande, y cuando la temperatura baja un poco, digamos, pues la radiación empieza a dar cantidades supuestamente iguales de materia y antimateria. Entonces, durante un periodo de tiempo que es corto a nuestras escalas, pues puede haber un equilibrio térmico de formación de materia-antimateria y de radiación, y aquí está más o menos en una sopita, pero luego el universo se sigue enfriando, y claro, uno termina por pensar que al final, pues la materia se aniquila con la antimateria y solo queda un universo de radiación. Pero eso no es así, afortunadamente, y por eso estamos aquí. O sea, nosotros somos el experimento que demuestra que esto se viola. ¿Cuánto se viola? Se viola en diez órdenes de magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Que cada diez interacciones de materia-antimateria, todas son destructivas, estipto una de cada diez a la diez. O sea, que nosotros somos una ceriza insignificante del orden de diez a la menos diez de la cantidad de materia-antimateria original que había en esa fase del universo en la que la materia apareció por primera vez. A esto lo llevamos violación de la simetría CP, que es una cuestión técnica. Y que no voy a entrar. Bueno, a estas alturas no tendría que ser sorprendente que el modelo estándar sea capaz de explicar, en cierto modo, la simetría CP, pero solo en una pequeña parte. ¿De acuerdo? Me tenéis que perdonar porque he cambiado transparencias de orden y me parece que la he liado. Pero yo voy a improvisar y voy a arreglarlo sobre la marcha. Dentro del modelo estándar, una de las partes más robustas que hay es el modelo de Quarks. Y el modelo de Quarks, una vez que uno tiene tres familias, permite que haya violación de CP. Una prueba, y aquí enmiendo el error, una prueba de que el modelo de Quarks es tremendamente preciso es que puede calcular la probabilidad que existan procesos que son extremadamente raros. Ya ha saltado el bache. Y este es el suceso raro. Concretamente, este tipo de procesos que hemos detectado tanto en CMS como en el HCB es la desintegración de un mesón B sub S en dos muones, mu más, mu menos. Pero bueno, esto, si uno ha visto gráficos del Quarks, dice, no se diferencia mucho. Bueno, no se diferencia mucho. Bueno, aquí veis una imagen de CMS con las trazas en la cámara central, en azul un calorímetro, unas... Bueno, no importan mucho los detalles tecnológicos. Yo no quería hacer énfasis hoy en los detalles tecnológicos del detector. Lo que se ve es que hay dos trazas rojas, que son los muones, y que están muy curvadas, que quiere decir que son de muy bajo momento. Bueno, pues este tipo de procesos, una vez que se produce esta partícula, un mesón es un par Quark-Antiquark, concretamente esto tiene un Antiquark B. una vez que se produce la probabilidad de que se desintegre en mu más mu menos es 10 a la menos 10. ¿Qué quiere decir? Que si yo, si en todos los eventos que recoge CMS tuviera esta partícula, que no es el caso, ¿vale? solamente una de 10 a la 10 son 10.000 millones daría lugar a esta asignatura. O sea, que si yo quiero caracterizar este tipo de eventos y compararlos con los cálculos teóricos, tengo que tomar esa cantidad miles de veces. Y esa es la razón por la que estamos forzados a tener una máquina capaz de hacer colisiones 40 millones de veces por segundo y al final nos proporciona del orden de varios miles de billones con B de colisiones en un año. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago énfasis en esto? Bueno, como os he dicho, esta probabilidad calculada en el modelo estándar para el B sub S es 4 por 10 a la menos 9. Este 0,25 es el error en 4, obviamente, no en el menos 9, ¿de acuerdo? Y hay una partícula parecida que es el B sub 0 sin S, ¿vale? Este tiene el quark S y este no lo tiene, su probabilidad es menor 10 a la menos 10 y 0,1 es el error en el 1 que no he pintado aquí. ¿De acuerdo? Bueno, observando eventos como los que acabamos de enseñar, nosotros, en el HC, medimos esa probabilidad y esa probabilidad es 2,8 por 10 a la menos 9 para el B sub S, ¿vale? Con un error de 0,7 en el 2,8 y es muy parecido a la probabilidad calculada en el modelo estándar. Pongo el HC porque esta es una medida conjunta de los dos experimentos LHC-B y CMS. Pero en el caso de este mesón de aquí nos sale 4 por 10 a la menos 10 con un error bastante grande pero significativamente diferente del cálculo del modelo estándar. Eso quiere decir que ahí podría haber o bien un factor experimental que es posible porque una compatibilidad de 2,3 sigmas no es algo para echarse las manos a la cabeza. Nosotros este tipo de excesos los vemos con mucha cautela. Tenemos muchos en CMS y en Atlas y los teóricos normalmente les dan mucha importancia. Entonces, en algún sitio intermedio está la razón. Pero hay que quedarse con la idea de que nosotros somos capaces de hacer medidas con este nivel de precisión 10 a la menos 10 y que el modelo estándar del sector concretamente de Quartz es capaz de hacer estas predicciones. Y esto lo podemos ver bueno, quería contar también cómo obtenemos este tipo de medidas. Nosotros seleccionamos muones como los del gráfico anterior en gran cantidad pero por supuesto no todos los muones más y muones menos vienen de estas partículas. Entonces, miramos distribuciones cinemáticas y concretamente esto es la masa de parejas de muones. Como veis hay unos puntos negros que son los datos y se ve unas líneas aquí punteadas que no tienen una estructura aparente como la verde y la roja que son sucesos del modelo estándar que no contienen este tipo de eventos que dan muones que no están correlacionados y que al final por azar aparecen en el plot en el gráfico. Pero vemos un exceso con dos chepas vemos un camellito y este camellito son las dos señales del B sub S y del B0. Claro, diréis bueno, pero eso está un poco cogido por los pelos porque bueno, este punto está aquí arriba y es aquí abajo. Por supuesto, como podéis comprender esto simplemente es para visualizarlo. El análisis estadístico es mucho más complejo y la línea azul sale de un análisis de otras variables que no están en este gráfico. Cuando uno ve los gráficos de LHC hay que verlos con mucho cuidado porque de hecho aquí ni siquiera aparece el número de eventos aquí pone Weighted Candidates Per Sucesos Pesados y están pesados porque hay una información adicional que no está teniendo en cuenta. O sea, que si alguien va y eso lo hacen mucho nuestros colaboradores teóricos y se ponen a calcular sigmas y a rehacer el FIT a mano les sale casi siempre mal. A mí me salen mucho peor los cálculos de las acciones eficaces debo reconocerlo. Bueno, pues si tengo en cuenta como esas dos medidas están correlacionadas puedo hacer un gráfico bidimensional de la probabilidad que bueno, aquí pone B porque técnicamente se llama Branching Ratio y aquí también pone B pero es una probabilidad y puedo ver cuál es la probabilidad de una desintegración frente a la otra de acuerdo y tengo un puntito rojo que es el modelo estándar y veo que mi medida es la cruz negra y está en la distancia lo que importa es cuántas elipses hay entre ambas cosas y se ve que hay prácticamente dos de acuerdo quiere decir que estamos un poco lejos del modelo estándar pero no excesivamente lejos y esto deja sitio para la nueva física lo cual no deja de ser excitante tan excitante como el problema del momento dipolar magnético anómalo del muon bueno con eso quería decir que tenemos un modelo no voy a ir para atrás lo dejo ahí tenemos un modelo de quarks muy satisfactorio que comprobamos con gran nivel de precisión pero a pesar de eso es incapaz de reproducir toda la simetría que hay entre materia y antimateria en el universo y eso es un claro hueco donde hay nueva física inequívoco otro de los temas de actualidad en el hc y parece que no tiene nada que ver es la estabilidad del vacío cuántico y los que hayáis siguiendo estas conferencias habréis oído hablar de esto en las charlas de cosmología seguramente la charla de tony gonzález arroyo habló de estas cosas pero es bueno que tiene que ver esto con el hc y ahora vamos a ver lo que tiene que ver pero antes dejadme explicar intuitivamente para los que no lo sepan como podríamos entender que el vacío cuántico puede ser algo inestable y no sea algo completamente estable ¿qué quiere decir eso? voy a poner la analogía de un átomo de helio de un núcleo de helio si yo tengo dos deuterios protón-neutrón y quiero formar un núcleo de helio lo que tengo que hacer es acercarlos y según se van acercando como son cargas positivas se repelen entonces tengo que superar una barrera de potencial de Coulomb ¿de acuerdo? porque si no simplemente van a salir despedidos se ve que están allí contentos cada uno por su lado ¿de acuerdo? pero una vez que supero esa barrera de potencial empiezan a entrar en acción las interacciones fuertes los gluones cuando estoy a distancias que son del orden del tamaño de un núcleo atómico de un protón la interacción fuerte supera a la repulsión electromagnética y se forma un estado ligado que es el helio él está aquí en su pocito de potencial y está super contento encantado de la vida él puede excitarse su energía de excitación es pequeñita y por mucho quiera excitarse espontáneamente jamás va a irse fuera de su pocito de potencial él está encantado y no se va a desintegrar por eso el helio es estable pero ¿qué pasa? si yo hago lo mismo con núcleos pesados por ejemplo con un núcleo de uranio el uranio es muy gordo he dicho que la interacción fuerte tiene un radio de alcance muy pequeñito del orden del tamaño del protón entonces ahí el balance de fuerzas de la interacción nuclear fuerte y del electromagnetismo pues cambia con respecto al helio entonces veis que aquí la forma del potencial es diferente este no está aquí abajo y el potencial no es planito sino que se hunde y decir bueno no pasa nada porque el uranio está encantado y no va a superar la barrera pero hay un efecto cuántico que es que la probabilidad de que el uranio que no puede pasar clásicamente hacia acá por eso pone un prohibido pase al otro lado de la barrera potencial es distinto de cero y eso se llama efecto túnel y es una cosa pues muy común en mecánica cuántica y explica gran cantidad de procesos macroscópicos y microscópicos uno de ellos muy intuitivo es la radioactividad natural por eso el uranio da una partícula alfa y datorio y dices bueno ¿esto qué tiene que ver con el campo de Higgs? pues el campo de Higgs que es el único habitante conocido del vacío cuántico podría estar en una situación parecida entended que esto es una analogía ¿de acuerdo? aquí ya no hay campos fuertes ni campos electromagnéticos quiere decir que podría si el potencial del campo de Higgs tiene esta forma por efecto túnel podría pasar al otro lado de la barrera potencial y liberar toda esa energía igual que el uranio libera la energía cuando tiene un decay radioactivo el campo de Higgs podría desintegrarse dando lugar a una gran cantidad de energía que simplemente barrería el universo tal como lo conocemos incluidos nosotros mismos y decir bueno ¿y todo esto que tiene que ver con la historia de la charla de cosmología no tiene que ver con el Higgs tiene que ver con el Higgs porque la forma concreta del potencial del campo de Higgs depende de muchas cosas pero concretamente depende de alfa S que es la carga digamos del campo nuclear fuerte depende de la masa del Higgs y depende de la masa del top alfa S está medido con mucha precisión en muchos experimentos también en el HC y MH y la masa del top están medidas también en varios experimentos como tematrón pero fundamentalmente en el HC nosotros en el HC hemos medido la masa del Higgs bueno la masa del Higgs no se había medido antes debo decir no me he expresado mal la masa del Higgs es 125,1 gigaelectronvoltios con un error pequeñito un gigaelectronvoltio no lo dije antes es la masa del protón poco más o menos y eso está medido combinando los datos de Atlas y de CMS y es sorprendente que con tan pocos datos tengamos una precisión del orden del 2 por 1000 en la masa del bosón de Higgs cuando hablamos de la masa del top podría haber enseñado el promedio mundial pero debo decir con un cierto orgulloso tejado que la medida de CMS que tenemos este año es mejor que el promedio mundial que teníamos en 2014 incluyendo los datos de Atlas y la medida es 172,4 con un error de 0,5 o sea que la precisión es similar es del orden del 3 por 1000 con estos valores concretos de la masa del top y la masa del Higgs no voy a contar los detalles la conclusión es que el vacío cuántico se encuentra en el límite de la inestabilidad uno podría desear que el campo de Higgs estuviera en un pozo potencial y fuera ahí para siempre ¿de acuerdo? pero con estas cantidades estamos un poco que la balanza no cae ni para un lado ni para otro y es uno de los objetivos de LHC afinar los valores de de estos parámetros para ver hacia qué lado se decanta debo decir de todas formas que esta es la perspectiva desde alguien que estudia el modelo estándar en la escala de energía electrodébil que es 100 giga electrónvoltios poco más o menos porque por supuesto es evidente que tiene que haber nueva física entre esta escala de energía y la escala de Planck como ya ha contado Ángel y cualquier nueva física que aparezca a mitad de camino va a cambiar la dependencia que tenga el potencial de Higgs con estos parámetros en cualquier caso es una información importante a tener en cuenta y esto es un ejemplo de la medida de la masa del top en los experimentos CMS y ATLAS y no voy a entrar mucho no voy a entrar mucho en detalles pero aquí se ve en sucesos en los que bueno los top se desintegran de una forma muy complicada un top da lugar a un quark B y a un W y eso da todo un espectro de partículas parecido a unos fuegos artificiales cuánticos como decía Almudena entonces de todos los posibles decays del top hay que seleccionar las partículas e identificar que realmente vienen de la desintegración de dos quarks top pero somos capaces a pesar de las dificultades somos capaces de reconstruir estas resonancias ¿este pico qué quiere decir? bueno pues el background la contaminación de partículas que no son tops está por aquí abajo y está por aquí abajo esta forma se debe a partículas formadas con quarks top ¿de acuerdo? al cuarto entonces vemos un pico que está centrado aproximadamente en 173 172 que es lo que acabo de decir en ambos experimentos esto es utilizando solamente uno de los canales de desintegración del top enseño esto porque aquí hay errores por supuesto relacionados con la estadística la cantidad de datos que tenemos pero la principal dificultad del trabajo experimental es tener bajo control los errores instrumentales que llamamos errores sistemáticos y de hecho en el error que puse en la masa del top de la transparencia anterior de 0,5 ese error no es estadístico es un error sistemático y tiene que ver cómo nosotros somos capaces de calibrar la energía de nuestros calorímetros que es una tarea harto difícil en el HC y no voy a entrar en más detalles bueno más allá de las razones que acabo de comentar por las que estamos convencidos los físicos experimentales y por supuesto los teóricos de que hay física más allá del modelo estándar el número de familias la jerarquía de masas de los fermiones la vibración de CP la masa de los neutrinos y la estabilidad del vacío hay otras muchas razones por las que sabemos que hay nueva física ¿de acuerdo? y estas cuestiones importantes que están sin resolver y en las que no voy a entrar porque ha habido charlas dedicadas a ellas recientemente y podéis ver los vídeos si no habéis estado aquí pues es la materia y la energía oscuras que son ni más ni menos que el 95% del contenido de materia y energía que hay en el universo una cuestión técnica que es la estabilidad cuántica de la masa del bosón de Higgs entender cuál es el proceso que da lugar a la inflación del universo en los primeros momentos la inflación cosmológica y la formulación cuántica de la gravedad que entra al terreno de las supercuerdas ¿de acuerdo? bueno por supuesto que LSC no tiene la llave para resolver todas estas preguntas pero intenta dar información sobre algunos aspectos de estas teorías por supuesto hay teorías que están muy lejos de la escala de energía de LHC pero puede haber modelos que traigan esa física a la escala electrodébil que es la masa del Higgs que es donde estamos por eso nosotros a pesar de los pesares a pesar de que todo esté en la masa de plasma los teóricos nosotros nos empeñamos en buscar cosas justo a las energías que está LHC que al fin y al cabo es la máquina que tenemos buscamos materia oscura de forma directa intentamos colisionando dos glúgones por producir pares de partículas de materia oscura también intentamos producir gravitones ¿de acuerdo? intentamos detectar la presencia de dimensiones extra también intentamos observar agujeros negros cuánticos bosones Higgs adicionales ¿de acuerdo? podría haber bosones Higgs extra y luego partículas con nuevas sideretrías o nuevas interacciones o si las partículas que creemos que son fundamentales en realidad están compuestas de entes más fundamentales y por supuesto uno de los principales temas es la supersimetría pero no es la única teoría que nosotros estamos valorando en los experimentos de la HCD y para dar una idea esta me la ha pisado Ángel pero como es de mi experimento no me importa volverla a poner yo robo ideas a ellos y no roban los plots está pequeñita porque la idea no es que la leáis la idea es que os hagáis una idea un poco así de impacto de qué tipo de cosas buscamos en los experimentos de la HCD esto es de CMS pero Atlas busca cosas similares y entonces pues sí aquí tenemos lepto quarks gravitones en modelos de bueno de dimensiones extra bosones gauge pesados como un Z o W pesados tenemos fermiones excitados resonancias de multi jets etcétera etcétera aquí tenemos dark matter y demás y qué quieren decir las barritas las barritas dicen cuáles cuando buscamos partículas masivas como buscábamos el bosón de Higgs el de Higgs tiene un cierto potencial digamos de energía y esa energía la podemos transformar en masa de partículas nuevas y tenemos un cierto alcance en función luego de la cinemática de los eventos entonces quiere decir que nosotros cuando buscamos materia oscura el potencial que tenemos es encontrar partículas que tienen aproximadamente entre un tera electronvoltio que son 1000 Gebs y 0,5 en función de los parámetros de diferentes modelos ¿de acuerdo? claro a nosotros nos gustaría llegar lo más a la derecha posible hay modelos que hacen predicciones más fáciles de detectar por ejemplo modelos en los que las partículas están compuestas de otras más pequeñas y podemos llegar a 10 tera electronvoltios y en otros modelos llegamos a números más bajitos la razón de ser del RAND2 del Hc es precisamente hacer que podamos extender estas barritas lo más a la derecha posible para ver si están ya hasta el RAND2 Corner como dicen los ingleses a la vuelta de la esquina pero claro no todo queda ahí porque una buena parte del esfuerzo que hay en los experimentos del Hc es buscar supersímetry supersímetry es preferida entre todos estos modelos porque resuelve varios problemas fundamentales de un plumazo como la estabilidad de la masa del Higgs la materia oscura y otra serie de cosas y bueno de nuevo es la misma lógica que en el gráfico anterior y ponemos límites pues a partículas supersimétricas el gran resumen de todo esto es que en el RAND1 del Hc no hemos encontrado nada nuevo solo si queremos decirlo en esos términos hemos encontrado el bosón de Higgs que no está nada mal y hemos encontrado las desintegraciones de los mesones B bueno hasta aquí era para justificar que es necesario una actualización del Hc aumentar la energía y aumentar el número de colisiones el número de colisiones es porque los procesos que estamos buscando los de las tablas anteriores son extremadamente raros extremadamente raros y extremadamente similares a otros procesos del modelo estándar que no tienen nada que ver con nueva física para cada señal que puede ser de una partícula de materia oscura de Armater puede haber miles de millones de eventos similares que son de procesos del modelo estándar por eso tenemos que aumentar la luminosidad la luminosidad es el número de colisiones protón-protón que estamos produciendo en el acelerador y además otra cosa importante es aumentar la energía porque hay procesos que tienen lugar a partir de una energía umbral hay una dependencia de las probabilidades con la energía y sin entrar en detalles podemos ver que si comparo la probabilidad de tener ciertos procesos a 13 electronvoltios que es la energía que vamos a tener que ya tenemos este año con 8 electronvoltios que es la que teníamos los años anteriores con la que descubrimos el bosón de Higgs pues las barritas de longitud dicen la proporcionalidad quiere decir que yo tengo casi el doble de bosones Z o de W que tenía antes simplemente por aumentar la energía o tengo dos veces más ZZ también duplico el número de eventos con quarts top o con bosones de Higgs o con top top y con Higgs etcétera 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 pero cuando voy a nueva física esta es la física que conozco de acuerdo pero esta es la nueva física y entonces si busco Higgs adicionales esto es un Higgs de escalar o busco partículas supersimétricas como el stop o el gluino o busco bosones gauge pesados o quarts excitados o agujeros negros cuánticos ves que las secciones eficaces las probabilidades aumentan pues aquí van desde 4 hasta 10 o 50 y en el caso de los agujeros negros pues fíjate 400 o incluso 9000 de acuerdo y esto es la justificación que está detrás del aumento de energía del IHC y ahora ya yendo un poco a lo más mundano estaría feo hablar del futuro del IHC y no contar su estado actual y aquí veis la imagen de la primera vez que el IHC consiguió acelerar los haces de protones a 7 perdón a 13 TV aquí se ve en azul y en rojo las intensidades de los haces aquí el acelerador está vacío lo van llenando y una vez que está lleno la línea negra es la energía que cuando están llenándolo es de 450 GV y en un momento empezan a acelerar esta es la primera vez que llegaron a 6,5 por haz que en total es 13 TV y esto ocurrió en mayo de este año y bueno desde entonces hemos estado tomando datos y aquí se ve una imagen de un evento es un evento un poco aleatorio no es nada en particular de ATLAS y de CMS que son bastante parecidos por supuesto que en el RAN2 del IHC más allá de las búsquedas directas de unas partículas de las que acabo de hablar pues lo que tenemos que hacer es volver a repetir los tests las comprobaciones del modelo estándar que ya hicimos en el RAN1 para comprobar que el modelo estándar sigue siendo válido a una energía un poco mayor evidentemente uno no se espera grandes cambios pero hay que hacerlo porque nunca se sabe la última palabra la tiene siempre el experimento de hecho si nos fijamos decir bueno como de bien habéis hecho las cosas en el RAN1 en el IHC esto es un gráfico muy complejo y tampoco hay que mirar todos los puntos pero si uno activa su reconocimiento de patrones puede ver que hay información de dos tipos hay bolitas con unas barras de error como esta y hay cajitas azules y verdes las bolitas son los datos experimentales las cajitas son los cálculos teóricos y el error es el cálculo perdón el tamaño del rectangulito es el error en el cálculo teórico bueno pues ya de un plumazo se ve que en casi todos los casos para procesos que involucran bosones W Z fotones parejas de bosones bueno toda una plétora de partículas de estados finales las probabilidades de desintegración que hemos medido en el IHC están en un acuerdo asombroso con las predicciones del modelo estándar y esto irá un poco con lo que dije al principio del gran poder predictivo del modelo estándar basado en cuestiones de simetría muy básicas y la gran calidad de las medidas que hacemos aquí está la parte de los bosones aquí está la parte del top y aquí esta parte que antes estaba vacía es la parte del bosón de Higgs y la buena noticia es que aquí tenemos una discrepancia además de dos sigmas de aquellos sucesos de Higgs que involucran también el quartop que son un poco particulares y son los que nos hacen tener esperanza en que haya nueva física también en el sector de Higgs esto creo que me lo voy a soltar porque ya es un poco tarde y bueno quería comentar que si bien el RAND2 del IHC puede arrojar luz sobre algunas de las grandes cuestiones abiertas de la física fundamental el panorama experimental y observacional es mucho más amplio hay muchísimos más experimentos por ahí experimentos o observatorios astronómicos o cosmológicos y estos incluyen experimentos de neutrinos de rayos cósmicos tanto en la tierra como en órbita hay experimentos de búsqueda de materia oscura tanto directa como indirecta y ya he dicho observatorios de materia oscura astronomía de rayos gamma etcétera yo aquí aunque hay muchísimos experimentos de este tipo he puesto en paréntesis aquellos en los que el CIEMAT está involucrado aquí me voy a hacer un poco de publicidad el CIEMAT está involucrado en experimentos de neutrinos para medir las oscilaciones del neutrino este tema es harto interesante porque gracias a él se sabe que los neutrinos tienen masa y este año el premio Nobel de Física ha sido para los que descubrieron las oscilaciones de los neutrinos bueno pues estamos en double shot estamos en experimentos de rayos cósmicos concretamente en AMS que está en la Estación Espacial Internacional buscando antimateria es muy importante medir la cantidad de antimateria residual que hay en el universo y también esto de información de forma indirecta sobre posibles fuentes de materia oscura también estamos en experimentos de búsqueda directa de materia oscura algo en Darmater que está en el subsuelo del laboratorio subterráneo de Canfranc en los Pirineos un laboratorio español y por supuesto como atacamos varios frentes como veis física de partículas de diferentes rangos de energía y de alta energía también estamos en la parte de la cosmología en experimentos como DES Dark Energy Survey y PAO para estudiar la expansión acelerada del universo y caracterizar precisamente la energía oscura y por último estamos en CTA que hace astronomía de rayos gamma y está relacionada con los procesos más energéticos catastróficos que hay en la astrofísica de partículas y la buena noticia es que CTA recientemente ha sido aprobado que la sede del laboratorio del hemisferio norte va a estar en Canarias en la isla de La Palma lo cual va a ser un empuje muy grande para la astrofísica de rayos gamma en España y bueno aunque el CIEMA tiene un nombre muy un poco irrisorio diría yo y es un centro eminentemente tecnológico y sigo con la publicidad porque a veces tenemos problemas para conseguir estudiantes y nuestra unidad que es la unidad de física y astrofísica de partículas que es como una especie de singularidad dentro del CIEMA porque no pega con el resto también hay una unidad de biología debo decir que también es singular como la nuestra pues bueno ha obtenido recientemente la denominación de unidad de excelencia María de Maestu ya que no somos un laboratorio somos una unidad dentro de un laboratorio y bueno yo creo que eso también va a ser un gran empuje para la comunidad experimental al menos en nuestro entorno cercano Pepe fatizaba la importancia del grupo del CIEMA el grupo del CIEMA tuvo una importancia histórica fundamentalmente hace también 30 o 40 años cuando apenas había física de partículas en España y ahora hay muchos grupos de física de partículas y de física de partículas en España pero bueno seguimos manteniendo la línea y seguimos estando en la frontera de la física fundamental experimental y observacional y ya acabo y ahora de verdad acabo con una reflexión y es que creo que no hay duda en que la física fundamental está viviendo una época dorada tanto en la teoría como en el experimento y bueno esto cuando uno discute con otros compañeros termina concluyendo que seguramente es una percepción personal generacional y que cada generación tiene su época dorada y es la que estamos viviendo ahora pero en cualquier caso no deja ser un placer ser partícipe de este clima intelectual y no deja ser un placer casi mayor poder compartirlo con todos vosotros muchas gracias muchas gracias Pablo bueno como habéis visto ya os avisé de que los experimentales eran diferentes y ya habéis comprobado que les dices que hablen una hora y te lo clavan a diferencia de los teóricos así que tenemos tiempo para alguna pregunta te voy a decir que después de la charla de Ángel he incluido cinco otras palabras porque mi charla era demasiado corta y luego me he tenido que saltar una sí técnicamente ¿cómo podéis llegar a afinar el grado de precisión requerido al medir una magnitud porque los grados de precisión y las desviaciones respecto a las predicciones teóricas pues son del orden de 10 elevado a técnicamente ¿cómo podéis llegar a asegurar en vuestras mediciones experimentales este grado de precisión que se aparta de cualquier otro terreno de la ingeniería habitual y demás? bueno si hablamos por ejemplo del caso del momento magnético el momento de programación tampoco puedo dar detalles porque tampoco es mi campo pero en realidad ahí no hay una medida hay muchas medidas y las medidas son digamos con experimentos no son clásicos son cuánticos pero hay que entenderlos en otras perspectivas son experimentos también de física atómica hay mucha espectroscopía y ahí es mucho más fácil alcanzar esas precisiones pero quizá llevándomelo a mi terreno que es el de LHC tengo que decir que la mayor parte del trabajo con diferencia del físico experimental no es hacer esos gráficos es calibrar el detector entonces de todos los miles de sí calibrar el detector el cacharro con el que medimos nuestra regla CMS es una regla de medir ¿vale? entonces tenemos que asegurarnos de que cuando dice que esto es un metro es un metro y bueno cuando la pusimos ahí pues en realidad un metro pues podría ser seguramente 90 centímetros porque además es un cacharro enorme pesa 14.000 toneladas tiene 25 metros de largo 15 de alto y en cuanto uno enciende un campo magnético que es de 4 teslas que creo que es no sé 40.000 veces o 10.000 veces el campo magnético de la Tierra aquello hace y se encoge y entonces todo se deforma entonces hay que alinear hay que alinear los sensores electrónicos que determinan por donde has pasado las partículas que tienen precisiones del orden de 10 o 100 micras décimas o centésimas de milímetro que distan de sí decenas de metros hay que alinearlas con esas precisiones entonces un cacharro de 14.000 toneladas que tiene dimensiones de orden de decenas de metros hay que alinearlo con una precisión de una parte por millón eso es sorprendente pero eso solamente es el alineamiento para que seamos capaces simplemente de hacer la foto solo para que seamos capaces de reconstruir este no me gusta es que ahí pasa por nuestras cámaras de modones que hemos hecho en el CIEMA y por mi código de reconstrucción de modones que he escrito yo parte la parte pequeña para poder reconstruir esas trazas todo tiene que estar perfectamente alineado pero luego hay que saber que la cantidad que estamos midiendo es la que es y eso es muy difícil la respuesta corta es que como lo sabemos es harto difícil y el 90% de nuestro trabajo es precisamente eso es utilizar muestras de datos para caracterizar el detector y como lo hago pues si yo quiero ver como es la respuesta del detector de modones que es el que mide estas trazas rojas lo que voy a hacer es coger eventos de este tipo en el que los modones en vez de venir de un B vienen de otra partícula más ligera que se llama el JPSIC que es un par de quarks cc barra quark anti-quark que se desintegra dos muones y que su masa está medida en otros experimentos con una precisión brutal nosotros tenemos cantidades ingentes de JPSIC tenemos tantos que de hecho tiramos todos menos uno de cada millón nos quedamos con uno de cada millón y nos los quedamos para calibrar entonces como la masa está muy bien medida cambiamos las constantes de calibración del detector para reproducir la masa conocida del JPSIC por supuesto renunciamos a esa medida pero no nos interesa hacemos lo mismo utilizando eventos en los que un bosón Z da lugar a un muón más y un muón menos y repetimos el proceso en dos rangos de energía a alta y a baja entonces ya tenemos la regla fijada por dos extremos por el extremo de abajo y por el de arriba y si todos no podéis medir la masa de Z no porque la utilizamos como un criterio de calibración este tipo de cosas las hacemos hasta la saciedad con las cámaras de muones con un calorímetro con el otro calorímetro con la cámara de vértice y una vez que está todo realmente entendido dices ¿ahora hacéis el plodo de la masa? no ahora ponemos unos errores a lo que hemos hecho estimamos cuánto nos hemos equivocado haciendo nuestro trabajo y esos errores son los que van luego a las medidas experimentales y por esto y acabo con la respuesta larga cuando vienen los colegas teóricos y nos dicen oye ¿por qué no me das un archivo con los cuadrimomentos de las partículas y me calculo ya la masa del Higgs y digo no te voy a dar un archivo con los cuadrimomentos de los James Sides tú me calibras el detector y yo hago la masa del Higgs me gustaría que ampliaras la explicación de lo que has dicho de la búsqueda directa e indirecta de materia oscura a ver cómo se explica eso y una segunda pregunta no me resisto a que nos comentes algo en tu modelo ¿qué espacio queda al azar en el universo que decían o que dicen algunos que el caos y el azar lo presiden? ¿no? ¿no? nosotros bueno la materia oscura para empezar digamos que hay dos tipos de materia oscura hay una que sabemos lo que es y que la tenemos muy bien caracterizada que son los neutrinos los neutrinos son materia oscura y a todos los efectos dicen es que no sabemos bueno seguramente por supuesto no es no es ese 30% de materia oscura en el universo que produce efectos gravitacionales perfectamente cuantificables a escalas cosmológicas ¿de acuerdo? pero son una fuente de materia oscura y esto lo digo para que os hagáis una idea de como uno luego puede buscar este tipo de cosas no sabemos lo que es la materia oscura pero tenemos un ejemplo conocido los neutrinos no interaccionan con no tienen carga eléctrica interaccionan débilmente es un candidato salvo que son delgaditos por lo demás serían perfectos y nosotros buscamos muchos tipos de materia oscura el problema es que no sabemos cuál es el tipo de materia oscura si es que existe y si es que está en el rango de energía del HC entonces hay varias formas de buscar materia oscura y si nos olvidamos nos olvidamos del momento del muellecito este que es el gruón vamos a fijarnos que aquí hay un quark un anticuark un quark y dos gusanillos aquí que no sabemos lo que son ¿vale? y que pensamos que son candidatos a materia oscura entonces si nos olvidamos del HC por un momento hay tres formas de buscar por materia oscura una es como el universo está lleno de materia oscura es esperar ayudar a que la materia oscura colisione con otra partícula de materia oscura a través de una interacción y produzca un par de partículas no tienen por qué ser quarks pueden ser por ejemplo electrones y positrones claro como eso ha ocurrido en algún sitio del universo yo necesito detectores como AMS que os he dicho que estaba en órbita y Pabela otros que precisamente lo que hacen es medir espectros de energías de partículas y otras cosas y cocientes de partículas para ver si respecto a lo que les dicen sus modelos hay algún tipo de exceso compatible con aniquilaciones de partículas de materia oscura es un método indirecto porque uno no velas si uno viera el electrón y el positrón dirías ala guay hago la masa invariante me sale un pico y ya tengo la pero claro se chocan se chocan pasaba Andrómeda a dos partículas y un electrón viene para acá y el otro va para Sagitario entonces pues yo que sé entonces es complicado hay que hacerlo de esa forma eso es indirecto una forma directa de hacerlo como en Canfran que es lo que he dicho es que yo tengo un núcleo atómico con sus quarks aquí y viene una partícula de materia oscura de las que hay pulando por el universo choca con mi núcleo atómico y produce una serie de residuos visibles y luego otra partícula que tampoco voy a ver entonces estos son experimentos que se llaman de recoil o retroceso nuclear que precisamente buscan asignaturas de algo compatible con que ha venido una partícula invisible le da un golpe a mi núcleo y ha producido una serie de fenómenos eso no se hace en el HC y ya por último yendo al HC bueno quería dar una visión global de cómo se hace para no para que veáis que no todo es el HC en el HC lo que hacemos es chocar protones y cuando chocamos protones en realidad estamos haciendo colisionar o bien gluones o bien quarks o quarks con gluones y una posibilidad es que cuando colisionan dos quarks estos en sus interacciones si tienen por ejemplo si esta partícula comparte alguna propiedad con los quarks por ejemplo interacciona débilmente pues tú puedes producir pares de partícula y antipartícula de materia oscura en una colisión de quark-quark pero claro si los quarks van a lo largo del eje del haz chocan y producen dos partículas en su centro de basas una contra la otra que van atravesando el detector ¿de acuerdo? claro es materia oscura no la veo pasa por el detector sin ser percibida entonces y se bueno ¿y cómo lo detectáis? bueno aprovechamos el hecho de que es muy frecuente y esto lo calculamos muy bien con el modelo estándar los colegas teóricos nos lo calculan pues uno puede emitir por ejemplo el quark puede emitir un gluón o un fotón y este gluón o este fotón pueden dar lugar a partículas en el detector y es lo único que vemos entonces de este tipo de eventos nosotros vemos lo que venga del gluón que es un jet de partículas hadrónicas mesones y cosas así un jet aislado y en dirección contraria a ese gluón vemos nada y una cosa buena que tiene CMS es que es muy la cd CMS es de compacto y Atlas también es compacto aunque no tenga ninguna cd y medimos toda la energía que se produce en la interacción y aplicamos la conservación de energía a momento sobre todo en el plano transverso que es donde lo podemos hacer y si vemos que se ha violado esa conservación de energía de momento en el plano transverso que falta energía en una dirección le asignamos una magnitud que se llama la energía faltante transversa el famoso Missinity una buena parte de la física de búsquedas que se hace en los experimentos del HC es High Missinity Physics que es física de una gran cantidad de energía transversa faltante y eso vale para supersimetry vale para electroquarks y vale para cada todo el HC es una máquina de hacer física de High Missinity y entonces esto tiene el chorro adrónico y las partículas que no se ven o bien puede dar lugar a un fotón o un zeta y ese fotón puede dar lugar a un par muy más muy menos y es lo que estamos viendo aquí aquí se han chocado los quarks aquí vemos otras trazas producto de la interacción un par de muones que ya los conocéis de antes en rojo que atraviesan nuestras cámaras de muones y si yo reconstruyo la masa de estas partículas es posible que obtenga que provienen pues o de un fotón o de un zeta o lo que sea y en dirección contraria veo que no hay nada y pinto una flecha donde pone MET 400 G 400 es una burrada de Missinity por problemas de calibración y de reconstrucción yo puedo tener un Missinity de 5 10 20 y a veces si me apuras mucho 50 pero 400 es una burrada esto es un candidato a materia oscura y a supersímetry y a a casi todo aquí luego ya es el problema es la estadística la cantidad de eventos que tienes que tener para caracterizar un canal en concreto ¿cuántos eventos de estos habéis de París? bueno no sé decir el número porque si te fijas en los gráficos en los gráficos anteriores la cantidad de análisis que hay es imposible conocer los detalles de todos porque incluso el diagrama de barras cada barrita contiene a lo mejor una decena de análisis diferentes pero esto te da una idea de la sensibilidad que tenemos con este tipo de experimentos no voy a contestar porque no lo sé pero para que te hagas una idea esta sección eficaz es la probabilidad de interacción de un cierto tipo de partícula de materia oscura que sería como un neutrino gordo weekly interacting massive particle con un nucleón en experimentos como los que acabo de escribir bajo tierra y demás entonces los experimentos que hacen búsquedas de ese tipo pues ponen límites con probabilidades que llegan pues para ciertas masas a 10 a la menos 45 ¿de acuerdo? y hay otros que están CMS por ejemplo está aquí arriba son 7 horas de magnitud peor lo bueno de CMS es que es muy sensible a una parte de masa fíjate que esto va de un giga de electronvoltio a un telelectronvoltio y estos experimentos son sensibles a la masa alta pero no a la masa baja entonces CMS ves que cubre esta región que los experimentos de laboratorios subterráneos no cubren entonces aunque nuestros nuestros límites porque un límite hay que decir que no has visto nada y dices bueno pues si existe su probabilidad de producción tiene que ser más baja pero bueno hay diferentes consideraciones que tienen que ver con el spin de las partículas y que creo que se conviene hablar ahora pero si hacemos un análisis que dependa del spin de las partículas que están interaccionando CMS es claramente mejor que los experimentos que hacen búsquedas directas con el nuclear recoil por ejemplo y entonces nosotros estamos al nivel de 10 a la menos 42 estas significaciones son francamente pequeñas son mucho más pequeñas que las significaciones de producción y los Higgs por ejemplo vale había sido dos preguntas pero por gentileza como además lo hablamos luego porque no me entra cuando quieras preguntar si no te importa le damos la palabra a otra persona y luego lo hablamos se ha dicho se ha dicho ha dicho anteriormente de que hace unos pocos años la energía que se media en el LHC era de 6 en el tronvoltio ¿verdad? antes era era 8 bueno primero fue primero fue 7 luego 8 y ahora 13 y es 13 porque para pasar para pasar de 8 a 13 ha habido que cambiar muchas cosas en el LHC ha habido que cambiar algunas de las cambias de radiofrecuencia no ha cambiado de radiofrecuencia como un microondas que acelera protones a la velocidad de la luz y ha habido que repasar soldaduras porque los imanes son imanes superconductores que almacenan una cantidad ingente de energía y si por alguna razón dejan de se va la superconductividad puede haber una explosión como ya pasó en 2008 que no estuvo un año parados entonces ha habido que asegurarse de ha habido que rehacer 10.000 soldaduras entre imanes superconductores ha habido que cambiar ha habido que poner ciertas válvulas de seguridad una serie de una maquinaria enorme de cosas que nos ha llevado esencialmente dos años y eso era para asegurarse precisamente de que subir de 8 a 13 no era peligroso pero el máximo está en 14 y nosotros intentaremos llegar a 14 pero para eso hay que ir poco a poco entonces este año hemos hecho toda la física que hemos hecho es hasta 13 y en el 2016 empezaremos a 13 y a lo mejor se llega a 14 la cuestión es que ahora la prioridad no es aumentar la energía es aumentar la luminosidad y todo el esfuerzo que están haciendo con la máquina es aumentar la intensidad de los haces el problema es que cuando aumenta la intensidad de los haces un haz un haz son 10 elevado a 14 protones si lo comparas con la materia macroscópica el número de abogados es 10 elevado a 23 pues hay 9 órdenes de magnitud es decir es muy poca cantidad de materia pero cargada positivamente es un pedazo de es como un pelo humano todo de protones cargado positivamente eso es altamente inestable hace falta capos magnéticos enormes para mantenerlo en su posición y esa carga eléctrica induce corrientes en las paredes del acelerador y desprende partículas cargadas como electrones hay desorción de electrones de los metales tanto por el vacío como por los campos eléctricos que se forman ahí y eso hace que se formen entre otras cosas nubes de electrones esas nubes de electrones apatallan el campo magnético de los imanes que guían los protones por el acelerador y se pierden los haces además de otras muchas cosas entonces todos esos efectos experimentales de los que yo no he hablado hoy aquí porque hoy quería dar una charla más fundamental por el título del ciclo quería evitar cuestiones técnicas todas esas cuestiones técnicas hacen muy difícil que uno pueda aumentar la luminosidad del acelerador todo lo que quisiera y por eso este año que nos habían prometido 10 unidades de intensidad en unas ciertas unidades pues hemos recibido 3,5 y eso tiene una idea de la dificultad de hacer estas cosas entonces afortunadamente la división de aceleradores del CERN funciona perfectamente bien y ha salido de situaciones peores y ha llegado mucho más allá de las expectativas originales o sea que seguramente dentro de al final de 2018 tendremos esa promesa de 10 veces la luminosidad que teníamos en 2012 no creo que haya problemas ¿allí hay una pregunta? y aquí otra cualquiera Hola yo quería saber me ha parecido entender que el bosón de Hick se descompone en dos muones entonces ¿por qué sabéis que eso es así? ¿qué propiedades tiene el bosón de Hick para que podáis deducir eso? y no se detecte directamente el bosón de Hick sino sus sus partículas derivadas ¿no? sí bueno aquí el problema cuando vamos a charlas es que a veces uno quiere ser didáctico y no lo es suficiente bueno es una consecuencia directa de la mecánica cuántica que las partículas elementales muy masivas se desintegran en un tiempo muy corto y bueno tiene que ver con cosas fundamentales como el principio incertidumbre de Heisenberg entonces ¿qué quiere decir? que yo si tengo una partícula muy ligera tiene un tiempo de vida que es inversamente proporcional a su masa y eso le pasa a las partículas como el muón un muón vive dos microsegundos o sea que puede viajar cientos de metros ¿vale? a la velocidad el pión tiene una masa parecida y le pasa algo parecido pero las partículas más masivas el Hick tiene una masa de 125 giga electronvoltios que es mil veces mayor que la de la de muón y entonces su vida media es muchísimo más corta un bosón de Hicks vive 10 a la menos 21 segundos no todo es la masa hay otros efectos ¿vale? hay una cosa que es la anchura los que sepan de esto la anchura intrínseca hay otras cuestiones fundamentales no experimentales ¿vale? entonces el bosón de Hicks con esta masa tiene con la masa de 125 porque eso depende de la masa ¿no? tiene una una vida media de 10 a la menos 21 segundos que es muy poquito aunque vaya a la velocidad de la luz que es algo que va porque es de muy alta energía cuando es producido pues en ese tiempo no llega al detector ni siquiera lleva al tubo de LAD no recorre ningún tiempo y se desintegra entonces bueno ¿por qué lo sabéis? bueno digamos eso está en los fundamentos de la mecánica cuántica pero el bosón de Hicks no es la primera partícula que descubrimos así el bosón Z por ejemplo tiene una masa parecida al bosón de Hicks y se desintegra mucho antes de hecho ¿vale? 10 a la menos 23 segundos me parece entonces nosotros cuando digo que utilizamos un bosón Z para calibrar estamos utilizando sus cenizas los muones que vienen del bosón Z ¿por qué sabéis que los muones vienen del Hicks? bueno pues suceso a suceso si yo os enseño este evento yo no puedo saber si esos dos muones vienen de batería oscura o vienen de un bosón de Hicks o vienen de un Z uno a uno es imposible decirlo puede tener una mayor o menor compatibilidad y podría haber pasado aquí yo puedo tener un bosón de Hicks que va a mumu y aquí un Z que va a neutrinos o sea altamente improbable la probabilidad de eso es prácticamente cero por eso nosotros hacemos análisis como dije al principio con miles de billones de sucesos que vamos seleccionando en lo que llamamos el espacio de fases en regiones cinemáticas donde estamos favoreciendo la señal esperada en detrimento de eventos del modelo estándar que no se tendrían por qué parecer a la señal por ejemplo porque tengan energías diferentes masas diferentes o porque el spin sea diferente entonces utilizando ese tipo de criterios aislamos señales y comparando señales con el modelo de Hicks o con el modelo estándar sin Hicks somos capaces de discernir si hay una señal o no hay una señal que es como lo hemos hecho ¿de acuerdo? el top el top también se desintegra rápidamente prácticamente todo lo que vemos o sea salvo voy a pues dar el micrófono si quieres pero salvo los electrones fotones muones piones y caones el resto todo lo vemos indirectamente por sus cenizas vemos muy pocas partículas bueno protones antiprotones antielectrones vemos muy poquitas siempre las mismas me pregunta sobre los neutrinos vale o sea yo leí que la ondulación de los neutrinos demostraba que tenían masa pero estuve hablando con mi profesor de física y me dijo que no demostraba que tenía masa entonces es por tener otra opinión pues a ver si bueno pero esto no es una cuestión de opiniones te explico por qué no tenía te explico por qué no te explico por qué bueno yo creo que cuando o sea si lo que crees que el que te da es una opinión lo siguiente es que lo justifique si es un buen profesor tiene que al menos intentar justificarlo yo voy a intentar justificarlo y si no soy convincente pues por lo menos dirigirte a a las fuentes adecuadas vale es muy complicado o sea no no tiene por qué saberlo pero todas las partículas elementales en principio pueden oscilar y cambiar de sabor que es el sabor el sabor es el aquí había una forma de ir al principio sin darle a todo aquí bueno ya me he pasado el sabor es esto esto es de sabor up de sabor down de sabor esto es de sabor estos dos son de sabor electrón de sabor entonces en principio todas las partículas pueden cambiar de sabor si son forman parte de una cierta interacción si quieres decirlo vale en este caso es la interacción débil entonces el electrón podría oscilar a un muón y el muón a tau y el tau muón etcétera etcétera y eso es una cosa que es posible en mecánica cuántica y puede calcularlo entonces si tú lo calculas te salen unas fórmulas que no te voy a decir cuáles son que te dice cuál es la probabilidad de oscilación y hay unos factores que podemos decir que son cinemáticos entonces si lo calculas para la oscilación del electrón de un muón te sale que es esencialmente cero porque la diferencia de masas es enorme y la probabilidad de oscilación depende precisamente de la diferencia de masas las oscilaciones en los neutrinos las podemos observar porque las diferencias de masas entre los neutrinos son muy pequeñas son muy pequeñas y eso seguramente se debe al hecho de que son pequeñas en valor absoluto porque sería también sorprendente que si todas las partículas del modelo estándar tienen masas muy diferentes entre sí imagínate que los neutrinos tuviesen una masa de como el muón 100 megaelectronvoltios 0,1 gigaelectronvoltios y estuviesen ajustadas al octavo decimal que es lo que necesitas para que tuvieras las oscilaciones eso sí que sería sorprendente pero bueno por otro experimento sabemos que la masa de los neutrinos es muy pequeña próxima al electronvoltio y las diferencias de masa son del orden del electronvoltio y gracias a eso hay oscilaciones si tú en esas expresiones pones que que la diferencia de masa es 0 sale que la probabilidad de oscilación es 0 o sea que si tú haces un experimento y ves que hay oscilaciones una de dos o la masa de los neutrinos es distinta de 0 y son distintas entre sí ¿de acuerdo? o bien tienes un serio problema con la teoría una teoría que es exitosa en el sector del sabor y aunque no todo está resuelto en el lado de los neutrinos hay mucha física de neutrinos digamos que está muy bien entendida y muy bien medida hay medidas precisas de física de neutrinos ¿de acuerdo? entonces no voy a decir que haya que creérselo a pies juntillas pero tener una idea de qué tipo de criterios tienes que seguir o cuestionas la teoría o el experimento te está diciendo que hay oscilaciones ¿de acuerdo? ¿hay alguna otra pregunta para finalizar? bueno pues si no antes de agradecerle a Pablo quiero agradecer a la Residencia Estudiantes por habernos ayudado a presentar este ciclo por tercera vez aquí quiero agradecer también a todos los ponentes que creo que estaréis de acuerdo que han hecho un buen trabajo se lo han currado bien sacando tiempo de su trabajo para venir aquí y sobre todo agradecerlo a todos vosotros porque en realidad eso es la razón por la que hacemos esto y es una maravilla ver que seguimos llenando esta sala año tras año así que un aplauso para Pablo y un aplauso para vosotros gracias 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 gracias